El resultado ha sido magnífico, porque sacar 5 guantes de gales, la primera vez que nos presentamos, vamos, esto es un exitazo total, así que estamos súper contentos. Queremos dar gracias a la ciudadanía por el apoyo que nos ha prestado y no vamos a defraudar a nadie, vamos a estar en el ayuntamiento ahí trabajando codo con codo con quien esté gobernando, si quiere contar con nuestro apoyo, claro, y vamos a hacer todo lo posible porque mejore la ciudad de Teruel. ¿Va a haber una mayoría absoluta del PP? ¿Cómo planteáis el gobierno de la legislatura y cuáles son las prioridades que queréis marcar? Hombre, darle enhorabuena al PP por la mayoría absoluta y nosotros vamos a estar colaborando en todo que ellos quieran que nosotros colaboremos. Tenemos unos proyectos que son muy interesantes para la ciudad de Teruel, se los vamos a presentar porque no los conocen bien, los conocen de oídas, pero no los conocen en profundidad y esperamos poderlos llevar a cabo entre todos.